Lo que estamos haciendo me parece que también tiene que ver con que cese la impunidad. Y la impunidad no es solamente lo que recumieron. La impunidad fueron de los cómplices, los recubridores, los actores civiles. Yo tengo una viva obsesión. Quiero saber quiénes fueron los que redactaron las normas. Porque la sanción venía de un organismo llamado ARACAL, la Comisión de Asalamiento Legislativo, integrada por un almirante, un general y un brigadier. Y no creo que estos tres militares hubieran sido capaces en pocos días de modificar los 29 artículos y llevar los 27. Es que no saben quiénes fueron los autores. Porque es bueno. Yo a veces panfarroneo. El autor del proyecto soy yo. La otra va a ser. Pero bueno, digamos que los otros se ocultan. ¿Y por qué se ocultan? ¿No están orgullosos de la obra que hicieron? Entonces es bueno. Es bueno conocer a la que podamos debatir a partir de qué lugar debatir cada uno. Con qué historia y con qué proyección en el futuro. A cuando yo recuerdo la PG, no lo hago por casualidad. Lo hago por el foro. El foro que se estudió ayer, o antes de ayer, estos días. El foro de convergencia. Los que participan en el foro... ¿Qué serán, foritos? Pero son... Digamos, lo importante es que no son tantos como dicen ser, pero son los mismos que eran antes. Esta es la realidad. Hay una absoluta continuidad. Hay que respetarles la coherencia, eso sí. Siempre en contra de los intereses populares. Siempre haciendo escárdenos los derechos constitucionales y los principios republicanos. Pero la sociedad rural no es ajena. Le comentaba Horacio recién, cuando dijo que sería un buen lugar para poner la placa. Le sugerí que lo pusieron en el pabellón José Alfredo Martínez de Osa. El día que recubriamos la rural, porque la rural tiene que ser recuperada por el Estado Nacional, lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Gracias. Gracias.